¿Qué pasa si de pronto prendemos la tele o la compu y vemos al deportista del cual somos hinchas actuando en nuestra serie favorita? Eso mismo sintieron los seguidores estudiantes de La Plata en Argentina cuando vieron a su ídolo Juan Sebastián Verón en uno de los episodios de la serie web La Plata por Amor, donde la brujita dio muestra de su talento oculto interpretando a un limpiavídeos. Maestro, ¿una moneda? ¿No tiene que estar pidiendo vida para hacerse un millonario? Sí señor, ¿por qué? Ustedes son como los jugadores de fútbol, quieren hacerse un millonario sin laburar. ¿Lo tenían a Verón como actor? ¿Verdad que no? Pero son bastante especiales los casos en los que afamados deportistas cambiaron los campos de entrenamientos por el grito de 3, 2, 1, grabando. Y aquí a continuación los vamos a recordar. La actuación, y más específicamente el cine, han sido muy atractivos para los mediáticos deportistas que trasladaron su talento al séptimo arte. ¿Cómo no recordar esa mítica película llamada Escapa a la Victoria? En ella, grandes artistas de la talla de Michael Caine y Sylvester Stallone compartieron camerinos con el rey Pelé, Bobby Moore y el argentino Osvaldo Ardiles. Muchos años más tarde, llegó la saga Gol, donde el personaje, interpretado por el mexicano Cuno Becker, cumplió el sueño de estar al lado de los galácticos Cinedine Zidane, David Beckham y Raúl. Te presento a mis amigos, él es Isu. Hola. Él es Raúl Santiago Muñoz. Hola. Un gustazo. ¿Qué haces con este? Eh, él es el del coche. Pero si se trata de un salto radical al cine, pocos como el díscolo Eric Cantona, ídolo del Manchester United, quien sorprendió por su talento histriónico y no en una cancha. El crack francés se dio lujo incluso de ser el protagonista de una muy buena película llamada Buscando a Eric. En ella, Cantona habitaba en un póster gigante que adquiría vida para convertirse en el alter ego de un hincha que buscó inspiración en la vida gracias a la presencia de su ídolo. Si te gusta el cine y encima eres hincha del fútbol, ve corriendo a buscar esta cinta. Así también, otro díscolo genial del deporte, como John McAvoy, cambió las raquetas por la actuación. El astro del tenis, ganador de varios Grand Slam, compartió pantalla con Adam Sandler en la comedia La herencia de Mr. Deeds. Pero quizás pocos saben que consagrados actores de hoy antes fueron deportistas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jason Statham, que formó parte de la selección de clavados de Gran Bretaña e incluso participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y este rostro seguramente se les hace conocido, pese a que su nombre no es muy popular, se trata del actor británico Vinnie Jones, quien participó en populares filmes como X-Men y Snatch, Cerdos y Diamantes. Pues bien, el buen Vinnie jugó al fútbol profesional hasta 1999 y fue integrante, escuchen bien, nada menos que del Chelsea y de la selección de Gales, antes de agarrarle el gustito a las grabaciones, los reflectores y los ensayos. Y ni qué decir de los maquetbolistas que no pasaron desapercibidos en Hollywood. Esta escena de Bruce Lee peleando con Karim Abdul-Jabbar en el Juego de la Muerte es de culto. ¿Por qué continúe? Just let me pass. O también al incomparable Michael Jordan sacándonos una sonrisa en Space Jam junto a los dibujos animados de los Looney Tunes. Asimismo, la mediática luchadora Ronda Ruzzi también mostró su fiereza y toda su belleza en las sagas Rápidos y Furiosos y Los Indestructibles. ¿Sorprendidos? ¿Quién dice que los deportistas no pueden ver más allá de los campos de juego?